¡Hola a todos! ¿Están listos para celebrar a los héroes sin capa de nuestras vidas? Bienvenidos a Caliente Casino, donde la emoción del juego se junta con el amor por la familia. El Día del Padre es un homenaje a la figura paterna, pilar fundamental de nuestras familias. Desde las antiguas civilizaciones hasta la historia moderna, esta celebración nos invita a reflexionar sobre el amor y la dedicación de nuestros padres. En México, el tercer domingo de junio es un día consagrado a celebrar a los papás. Esta tradición ha cobrado un significado muy especial en nuestro país. Que este Día del Padre esté lleno de alegría, risas, momentos memorables y, por supuesto, mucha suerte en el juego. Porque el verdadero premio en la vida no es un jackpot, sino el amor y la compañía de aquellos que más queremos. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram para más sorpresas y suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ni un solo minuto de diversión. ¡Feliz Día del Padre a todos los papás increíbles de México!